Un tráiler que transportaba alimento para ganado se volcó sobre la carretera a Cayal generando daños materiales por 80 mil pesos. El vehículo pesado de la empresa Lultun se dirigía a Hopelchen cuando cerca de las 4 de la mañana al conductor le ganó el peso del remolque amarillo que jalaba, orillándose demasiado al costado derecho. Las pérdidas materiales estuvieron calculadas aproximadamente en 80 mil pesos. Además, parte de las 30 mil toneladas de alimento que transportaba terminaron regadas sobre la maleza. Gracias por ver el video.